En un mundo donde los reyes son clasificados por su cantidad de caballeros, súbditos y por su propia fuerza, un pequeño príncipe intenta abrirse paso entre los más fuertes. Todo comienza con un pequeño príncipe que va merodeando por el pueblo totalmente encuerado. Resulta que hace poco esta criatura que se asemeja a una sombra a la que le gusta robar intenta quitarle su dinero. Pero resulta que nuestro pequeño príncipe es sordo. Esta sombra desgraciada le quita su ropa y es más, le pide más pertenencias. Este pequeñín se llama Boji y adivina cuántos años tiene. Tiene 16 años. Aunque pertenece a la realeza, nadie lo toma en serio, ya que aparte de su discapacidad, tampoco es capaz de sostener una espada para niños. Y como en esta historia la fuerza es importante, los pueblerinos lo consideran un príncipe de adorno. El pequeño Boji vuelve al día siguiente con más ropa, pero en lugar de sentirse triste porque de nuevo va a regresar solo en pantaloncillos a su casa, se encuentra muy feliz ya que la criatura conocida como Kage, tremendo cagón, es capaz de entenderlo e interactuar con él sin dificultad. Por lo que es el único ser con quien habla, ya que los demás lo ignoran al no poder hablar correctamente. El príncipe le cuenta a su compa, entre comillas compa, que planea ser el mejor rey de todos y no recibe más que burlas por parte de este cagón, quien le dice que no podrá hacerlo, ya que es sordo, no sabe hablar y encima es tremendo pendejo. Y sí, los comprendo, yo también quería clavarle un cuchillo a este hijo de fruta. Boji dice que lo hará de todas formas y no le importan las críticas. Este pequeño, a pesar de ser un niño, tiene una determinación impresionante. Naruto, ¿quién te conoce? Pinche Joto apoyado por el guión. De camino a casa, Boji se encuentra con unos mocosos que se burlan de él debido a su discapacidad. Y lo insultan aprovechando que no puede escuchar. Al parecer, todos en el reino son unos hijos de su chingada madre. Al llegar al castillo, incluso los guardias se rían de él. Pero en ese momento llega su madrastra, la madre del segundo príncipe, quien lo regaña y dice que Boji no se merece ser el candidato para rey. Y ya cruzaron la línea estos cabrones. ¡Destrocen el maldito reino! ¡Oh, hola! ¡Oni, carnales! ¿Te animen, go, men? ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Osama Ranking. En unos minutos. El único que medio medio lo respeta es su maestro de espada. Un hombre bondadoso que se comunica con nuestro prota a través del lenguaje de señas. Y este le pide que suba a vestirse. Y luego vaya a ver al rey. En el cuarto, Boji finalmente rompe en llanto por todas las burlas e insultos. Y Kage, quien lo estaba siguiendo, se da cuenta de lo mal que lo pasa el pequeño. En la habitación del rey vemos a un hombre gigante llamado Boze. Un valiente guerrero que llegó hasta lo más alto luego de pelear él solo contra un ejército de orcos. Este rey está bastante enfermo y dentro de poco serán su hermano Daida y su madrastra quienes dirijan el reino. Pero Boze está muy preocupado por su hijo. Razón por la cual le pide a Domas, quien no solo es el maestro de nuestro prota. Sino también es el mejor espadachín del reino. Que entrenó a Boji con más rigurosidad. Ya que por su propio bien, es necesario que el príncipe se vuelva fuerte. Entre tanto, Kage es acorralado por el maestro de espada del segundo príncipe, Daida. Y aquí descubrimos que la sombra era parte de un clan de asesinos. Los cuales fueron eliminados luego de cometer traición en contra del reino. Unos pocos quedan con vida. Y entre ellos, el ladrón de ropa quien tan solo es un niño. El príncipe Daida, quien parece argentino con tremenda nariz. Aparece para retar a Domas, quien se asombra por su habilidad. Y tras un breve combate, se motiva para enseñarle todo lo que sabe. Ya que vio en él la tenacidad de un rey. Al sentir que su maestro se decanta por su hermano, Boji toma su arma y lo reta. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? El combate comienza y todos están convencidos de que Daida ganará. Pero uno de los guardias del reino no está tan seguro. Ya que en una ocasión vio como Boji esquivaba los ataques de una camada de serpientes. Por lo que tiene fe en que el joven príncipe dará algo de pelea. Para sorpresa de todos, Boji es muy rápido. Y esquiva todos los ataques del pendejo de su hermano. Y aprovechando una apertura, logra darle un golpe con su espada. Pero lo que nuestro prota tiene de ágil, lo carece en fuerza. Y el ataque no hace más que despeinarlo. Aquí conocemos más la historia de Kage. Y de cómo masacraron a su clan. Resulta que hace algunos años, él y su familia vivían en el reino Bo. Y tras un intento de traición, o al menos eso parece, uno a uno fueron asesinados. En medio de su masacre, la sombra ladrona y su madre son atrapados por un grupo de guardias. La madre del niño decide sacrificarse para que él escape hacia el otro reino. Pero antes de llegar a siquiera a otra zona, se topa con un conde y su hija. Quienes pese a estar al servicio del reino, ayudan a esconderlo del bloque de guardias que ya habían acabado con su madre. Sin otra opción, Kage se dirige a un nuevo reino en donde debido al hambre, intenta cambiar su juguete por una manzana. Pero como la tendera no le presta atención, le deja el juguete sobre la mesa. Y tomó la manzana. Pero luego esta Ushasun Mari empieza a gritar que la habían robado. Y el pobre mocoso recibe una tremenda golpiza. Todo golpeado y con frío, el joven Kage trata de dormir. Pero en ese momento, un hombre con cara de violín le ofrece las sobras de un pescado con muy mal aspecto. Él tenía tanta hambre que la sombra no tiene otra opción y devora lo poco que quedaba. Y este maldito desgraciado lo hizo su sirviente. Hasta que un día decide que es momento de entrenarlo para que gane dinero. Y es así que Kage realiza su primer robo exitoso. A este le siguieron otros más, que lo llevaron a ser un sujeto buscado por el reino. Como el viejo mañoso se gastaba todo en apuestas, al quedarse sin dinero y para deshacerse de Kage, llama a los guardias para que lo capturen. Felizmente logró esconderse y escapar. Al poco tiempo, el viejo se encontraba bebiendo en un bar, hasta que es empujado por otros borrachos. Y allí empieza una pelea campal en la que resulta apuñalado, directamente en el pecho. Por lo que sin poder hacer nada, la sombra llora al ver muerto a este hijo de fruta. Pese a que lo había tratado de la peor manera. Continuando con la batalla, Boyi esquiva todos los ataques de su hermano. Y los demás empiezan a decir que su manera de pelear es de un cobarde. Pero el maestro de Daida sabe que es la única forma en la que el príncipe puede pelear, ya que no tiene fuerza. El combate es detenido por Domas, quien le indica a su discípulo que la forma de pelear de un rey es confrontando directamente al enemigo. Por lo que ahora nuestro prota empieza a recibir de lleno los ataques de Daida, ya que no tiene suficiente fuerza para bloquear los feroces golpes. Pero las cosas van muy lejos y Boyi cae al suelo sin fuerzas. El hijo de fruta de Domas no lo detiene. Y en su lugar, otro sirviente del reino llamado Apis, bien encabronado, lanza una espada hacia el suelo y separa a los dos hermanos. Con el combate terminado, el príncipe es atendido por un médico ya que estaba muy malherido. Apis, quien seguía emperrado, apunta su lanza en contra de Domas. Y de no ser porque eran compañeros, una batalla habría iniciado. Mientras tanto, Daida parece estar muy confiado por su futuro como rey. Ya que no solo confía en sus habilidades, sino también a un espejo mágico que vaticinó que él sería el próximo rey en reemplazo de su padre. En su cuarto, Boyi estaba lleno de vendajes y Kage aparece para darle ánimos. Este le dice que ya no robará nada de él, sino que por lo contrario estará junto a él para ayudarle en su camino de volverse más fuerte. En ese momento, entra quien parece ser su madrastra. Al principio, Kage piensa que lo va a matar, pero se sorprende cuando en lugar de ello, usa magia para curar todas sus heridas. La sombra sale de la habitación solo para encontrarse nuevamente con el maestro de Daida, quien esta vez le tiende una trampa con sus serpientes. El rey Bose finalmente ha muerto a causa de su enfermedad. Y en su testamento dejó a Boyi como el rey. Cosa que emperra Daida quien de inmediato va a reclamarle a su espejo. Pero este le dice que todo va de acuerdo a su plan. No obstante, el problema mayor radica en un demonio que salió del cuerpo del rey y que señaló a Boyi para luego burlarse y desaparecer. Por lo que en la ceremonia de nombramiento oficial, la reina se opone a cumplir el testamento del rey. Ya que teme de lo que pueda suceder con Boyi al mando. Es así que los siete oficiales y ella votan por el nuevo rey. Y la decisión por mayoría dictamina que Daida será el sucesor al trono. Kage logró liberarse de la prisión cortando su propio cuerpo. Pero el chingado Bebin simplemente no lo deja escapar. Y al enterarse de que es amigo de Boyi, este le miente al pequeño diciéndole que la sombra se ha ido de viaje. Sin creer en esta mentira, Boyi se apresura a visitar al rey de la serpiente Mitsumata. Una serpiente gigante de dos cabezas. El príncipe le pregunta por su amigo y como la serpiente no puede desobedecer a Bebin. Se le imita a decirle que este cabrón y Kage hicieron un trato en el cual la sombra debía de realizar una misión importante. Mientras tanto, Bebin y Apis se enfrentan en una feroz batalla. Ya que por órdenes de Daida, Apis y Sandeos son mandados a ejecutar. La batalla empieza y Bebin con unos cortes rompe la lanza del guerrero. Pero esto no será suficiente. Y Apis se las ingenia para aturdir al espadachín y luego darle el golpe de gracia. Dejando que se desangre en el suelo. Pero de la tierra emerge algo desconocido. Y se traga a este bigotón. Decidido a buscar a su amigo, Boji le pide a su madre que lo deje ir de viaje. Pero esta se niega ya que es demasiado peligroso para el mocoso. Aunque al principio esta parece ser tremenda culera con nuestro bruta. En realidad sí se preocupa por él. Sin más remedio, Boji se escapa del castillo. La reina Hillen intenta impedir su escape. Pero este príncipe es muy cabrón y se lanza desde la ventana. Y aunque a un principio logra bajar unos cuantos pisos. Se golpea la cabeza y cae desmayado sobre su maleta. Veamos un poco del pasado de Hillen. Quien siempre se ha preocupado por su hijastro. Y es dura con él ya que quiere protegerlo de los peligros que supone el mundo para una persona tan débil. También vemos a Mitsumata, la serpiente gigante. Esta fue encontrada por Boji cuando aún era pequeña y estaba muy malherida sin una cabeza. Y con los ojos heridos. Gracias a nuestro prota, esta serpiente fue salvada. De esa forma la reina decide dejar ir a nuestro prota de viaje. Pero no todo es color de rosa ya que la condición para que salga del reino es que sea acompañado por el traidor de Domas. Y por Hokuro, el guardia real que estaba presente cuando Boji esquivó el ataque de las serpientes. Domas aparentemente se preocupó por nuestro pequeño. Tanto así que aprendió lenguaje diseñas para comunicarse con él. Pero todo había cambiado desde el ascenso de Daida. En el reino el comité de clasificación ha llegado. Y es momento de que determinen el nuevo rango bajo el mandato de Daida. Y resulta que las órdenes de matar a Apis y Sandeos fueron por el espejo. Esta criatura quiere que el príncipe Boji sea asesinado. Aquí también nos enteramos de que si el ranking fuese dado solo por fuerza, gracias al rey Bose, su pueblo sería el número uno. El viaje de nuestro prota continúa, pero como este es muy hiperactivo, empieza a correr por todo el lugar. Hasta toparse con una obra de teatro. Y terminan robándole su bolso, que no solo contenía dinero, sino también una carta de la princesa Healing. Más adelante logran recuperar el bolso, pero tuvieron que toparse con un viejo loco que hace sacrificios y casi casi envenenan a nuestro pequeño. Los viajes continúan y al llegar a un lugar desconocido como el puerto del infierno, Domas envía a Hokuro a buscar una posada mientras que él y el príncipe van a ver de cerca el lugar. En donde aprovechándose de la ingenuidad de Boji, este hijo de puta lo lanza hacia el precipicio. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete, si lo haces te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete que no es tan difícil, solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Mientras caía, del bolso de Boji sale una cuerda atada a un gancho que se clava en una pared, y le permite disminuir el daño de la caída. Se trata de Kage, quien aparece en el momento justo para salvar a su amigo, y al reencontrarse ambos lloran ya que por fin estarán juntos. Y te preguntarás, ¿cómo es que Kage apareció de la nada? Y la respuesta es que había estado con Boji todo este tiempo, dentro de su bolso. Es así que el bolso amortiguó a la caída del príncipe, asusta al ladrón y lanza los dardos a la carne envenenada que el hijo de fruta de Domas le había dado. Resulta que Bevin sí le había encomendado una misión, y esa era de proteger al pequeño príncipe. Por lo que sí, Bevin también aprecia a nuestro prota. Este mal parido se alegra de lo que hizo, ya que ahora podrá ser la mano derecha de Daida, y aparentemente no se arrepiente de nada. En el reino, Daida se encuentra explorando el castillo que resulta ser bastante amplio y profundo, y llega a un cuarto donde hay cientos de cuerpos congelados, desde demonios hasta quimeras. Pero lo más impactante es el cuerpo del rey Boji, que luego es triturado y con cuyos residuos se crean una poción para crear un ave a la cual luego le cortan la cabeza, y la hacen cenizas. Bueno, el punto es que mezclan todo para hacer una poción con la cual Daida obtenga el poder de su padre. Pero este, quien aún conserva algo de dignidad, decide no hacerlo y en lugar opta por esforzarse y hacerse fuerte por su propio mérito. Volviendo con este desgraciado, se topó con Hakuro quien al percatarse de lo sucedido, empuña su espada para vengar la muerte de su príncipe. La pelea es corta y como era de esperarse, el guardia no puede en contra del oficial. Pero en un lapsus de arrepentimiento, Domas se deja cortarle una parte de la mano derecha, para luego noquearlo. Y con la mano en ese estado no tiene otra opción más que cortársela. ¡Manuela! Espera, espera, espera. Esto no hay que lamentarlo. Como es un malparido, no vamos a llorar por Manuela, esta vez. Boji y Kage son llevados hasta lo más profundo del lugar, por unos caballeros que lo salvaron del gas demoníaco. Según lo que le dijeron a la sombra, allí hay un hombre que puede entrenar a nuestro pequeño para convertirlo en el más fuerte del mundo. Una vez dentro del castillo del inframundo, conocemos al rey del lugar, quien se burla del Boji por su discapacidad. Pero aún así decide escucharlos. Y es que dice que Boji es descendiente de los gigantes. Antes de hacerlo su discípulo, hace que Boji se enfrente contra el capitán de la armada del inframundo. Boji no se agüita y se para con determinación frente al caballero. Nuestro pequeñín esquiva sin ninguna dificultad a este gigantón. El cual no logra conectar ningún solo golpe, pese a que su velocidad es mucho más grande que la de Daida. Sin embargo, Desha se niega ya que sin fuerza no podrá convertirse en un buen guerrero. Y es cuando Kage saca una carta de recomendación de Bevin, que aparentemente no es tan buena ya que son echados a patadas. Al salir, Boji le pide perdón a su amigo por haberlo decepcionado. Pero este le dice que no hay que rendirse. Antes de irse, el capitán los detiene y les dice que al que buscaban no era al rey Desha, sino a Despa, el hermano menor de este cabrón. Por esa razón había roto la carta de recomendación, ya que no le agradaba a su hermano. Así los dos aventureros van en búsqueda de Despa. De nuevo en el castillo, Apis llega al lugar en donde el espejo y Daida hablaban. Este ataca al narizón y en el último instante es detenido por el espejo. Resulta que quien hablaba era una tal Lady Miranjo. Una mujer que había ayudado a Apis. Y lo había hecho mucho más fuerte. El pequeño bastardo aprovecha la oportunidad para atacar, pero Miranjo le pide que no lo haga. Y cuando baja su arma, el calvo fortachón lo noquea de un solo golpe. Inconsciente y sometido, los guardias del lugar recogen el elixir y lo vuelven a poner en la copa. Ahí sabemos que en realidad el elixir no le dará fuerza, sino que todo lo contrario. Él perderá su cuerpo para que su padre vuelva a la vida. El rey Bose es un hijo de fruta que se aprovechó de un hijo más. Veamos un poco de su pasado. Él hizo un trato con el demonio para obtener poder y ser el más fuerte sobre la tierra. Para eso tendría que tener un hijo y robarle su fuerza. Los gigantes solamente pueden reproducirse una vez. Este desgraciado se enfrenta con esta mujer gigante. Como quedaron empates, ambos se casarían y tendrían un hijo. De esa forma, después de un tiempo nace Boji. Su padre estaba a punto de morir en una pelea con unos orcos. Y como su hijo nació, este desgraciado se robó su poder, logrando ganar esta pelea. Es por eso que Boji nació sordo. Y se podría decir enano, ya que se supone que sería un gigante. Al final, este hijo de fruta se arrepintió. En el reino de Despa, Kage se sorprende por lo avanzado que es el lugar. Llegan a su casa y este los recibe. Despa es alguien muy masculino y vigoroso. No quiero sonar arrogante, pero qué lindo soy, qué bonito estoy, ¿no lo creen? Oh, sí, bien masculino. Ay, esta grasa no se quita. Kage le entrega la carta de recomendación y le pide que haga más fuerte a su amigo. Pero antes le pide una buena suma de dinero. Y la sombra le entrega los ahorros de su vida que había robado del castillo de Boji. Antes de iniciar, despacito, le hace una sesión de tarot para medir el nivel de Boji. Y se da cuenta que no tiene fuerza física. Por lo que les dice que no podrá ser un guerrero fuerte. Y nuestro prota rompe en llanto al sentirse tan inútil. Pero despacito. Le dice que tiene otras cualidades y que a través de ellas será un buen luchador. Ya que la fuerza no lo es todo. Por lo que Boji se anima y se decida a entrenar arduamente. Estos niños vivirán momentáneamente en esta casa. Al día siguiente, Boji se levanta temprano a limpiar los pisos. Y hacer el desayuno. El cual sabe a culo. Despacito. Y Kage comen. Y los efectos son tales que el entrenador empieza a tener alucinaciones. Y nuestro prota no se vio afectado por la comida. Ya que pese a ser pequeño, sigue siendo parte de la familia de los gigantes. Con lo cual su estómago es casi inmune a los venenos. Razón por la cual bajo ningún motivo deben permitir que el pequeño cocine. Ya que de lo contrario, morirán. Es hora de entrenar, pero primero debe de escoger su arma. Una con la cual sea más fuerte que ningún otro. Y sabiendo sus limitaciones, encuentra su arma definitiva. El entrenamiento comienza. Cada día despacito. Y Boji entrenan a puerta cerrada. Y Kage los espera con una carreta pequeña sobre la cual le cae Boji desmayado debido al cansancio. Así todos los días. Pero nuestro prota es cada vez más fuerte. Tanto que ahora esquiva con mayor facilidad. Y se mueve mucho más rápido. También hace los quehaceres en tiempo récord. Y como todo buen rey, aumenta su sabiduría leyendo durante una hora todos los días. Ha mejorado tanto que su compa se sorprende cuando escucha un fuerte estruendo. Y al preguntar que había pasado despacito. Abre la puerta para dejar ver a un Boji que ha destruido. Una roca gigante. Tal parece que Thomas así estaba arrepentido por lo que hizo. Pero na. Este goenshesumare no se le perdona por lo que hizo. Así se haya amputado su mano como sacrificio. El espadachín le dice a Hokuro que si vuelve al reino solo tendrá una muerte segura. Pero este está más que decidido a reportar lo sucedido. Y sí, la reina Hiling ordena que lo despedacen. Pero el honor de Thomas lo hace volver para salvar al antiguo guardia. Y antes de que lo maten aparece el espadachín para hacer un alboroto. Y a punto de escapar es detenido por Bose barra Daida. Este menciona que Boji está vivo y no hay razón para que sean ejecutados. Pero ambos son expulsados del castillo. Ellos son enviados directamente al inframundo. No se sabe con qué misión. Pero antes, Thomas debe de buscar la forma de reemplazar su mano derecha. Por lo que sí, este hombre no se rendirá. Y aunque sabe que nunca más podrá ver a Boji a los ojos. Llora de felicidad por saber que falló en su misión. Bueno, ahora sí lloremos por Manuela. ¡Manuela! Los demás no pueden creer lo ocurrido. Y la reina Hiling se emociona porque su pequeño continúa con vida. Pero desconoce que existe un plan orquestado para matarla. En el reino de Despa, Zeto. Boji lo ha logrado. Se ha vuelto un experto en las artes de Despa. Y según el espejo, él es ahora el más fuerte de todos. Daida Barrabosé le muestra a la reina una técnica que solo él puede hacer. Y así todos se dan cuenta de que el cuerpo de Daida está poseído por el gigante. Pero no se preocupen, el príncipe no está muerto. Daida está encerrado en lo más profundo de su mente. Y sigue teniendo sus recuerdos intactos. La reina Hiling, quien quedó marcada por la noticia, ha caído enferma. Y su guardia personal, Borje, nota que vienen perros monstruos a matarla. Por lo que éste toma sus armas, listo para enfrentarlos. Él empieza a recordar cómo fue que se hizo guardia personal de la reina. Hace unos años, cuando Boji estaba vivo, le encomendó ser el protector de la reina. Sin un motivo aparente. Sin tener claro el por qué, el oficial accede a la petición. Y al ver que Hiling batallaba para poderse comunicar con Boji y hacerse su amiga, corriendo por todos lados. El hombre entiende las razones, ya que el príncipe como la reina, al estar yendo de lado a lado, podrían tener un accidente del cual tendrán que ser rescatados. Una batalla feroz inicia. Con la fuerza de sus nalgas, Borje empuja a los 13 perros y los manda a volar. Y con sus escudos empieza a golpearlos. Y al evitar que uno entre al cuarto de la reina, los otros dos lo muerden. Este Gonche Sumare rompe su armadura con sus músculos. Y vemos que está bien pincha mamadísimo. De unos cuantos golpes mata a uno de los perros, pero los otros dos lo muerden. Y aquí él recuerda lo que le había dicho Boji. Ya que éste le había confesado su plan y el oficial debía de tomar un bando. Con lo que sacando fuerza de sus nalgas, se quita a los perros de encima. Y uno por uno los mata. Haciendo que sus heridas sangren aún más por el esfuerzo. Cayendo rendido por la pelea. En el trono, el rey Bose y Miranjo se ponen a bailar como dos enfermos. Mientras que la bruja del espejo toma posición de una muñeca para tirarse los pasos prohibidos. Sí, al parecer el rey Bose es tremendo hijo de fruta y solo le importa sus intereses y los de la bruja. En el cuarto de la reina, Borje despierta curado de sus heridas. Hilen le dice que él no morirá siempre y cuando ella esté con vida. Por lo que determinada a recuperar a su hijo, decide ir en contra de su esposo. Desde su prisión, Daira se está desesperando ya que no puede salir sin importar cuánto camine. Por lo que al escuchar la voz de su madre, quien le estaba reclamando a su esposo por haber poseído el cuerpo de su hijo. El pequeño príncipe empieza a gritar con todas sus fuerzas. Y Hilen descubre que está atrapado en el corazón. Y sin ninguna respuesta, ella misma decide hacerlo. Pero su guardia la detiene ya que si lo hacía, también dañaría el cuerpo del príncipe. Así que este la noquea. Y Bose le ordena que se vayan del país para que puedan estar seguros. Por lo que sí, el rey Bose está demente. Y no sabemos con precisión qué es lo que desea. Con su entrenamiento terminado, los dos aventureros y su maestro deciden ir a celebrar con comida. Pero Kage se sorprende al ver que su amigo ahora carga una espada. La cual era una aguja muy grande. La sombra se emperra ya que piensa que han sido engañados. Pero en cierta pelea, nuestro pequeño demuestra sus verdaderas capacidades. Derrotando a estos hermanos ogros. Los cuales más adelante nos damos cuenta que eran soldados y todo fue planeado por el gran machote. Despacito. Aunque no lo parezca, el inframundo es un lugar tranquilo. En el escondite del reino descubrimos que el buen Bebin continúa con vida gracias a Mitsumata. Quien fue la que tomó su cuerpo para curarlo. Bebin es el maestro de las serpientes. Resulta que hace unos cuantos años, cuando el espadachín era un simple guardia. Fue llamado por Bose para pelear. Y al lograr resistir un golpe, es nombrado miembro de los oficiales. Y apodado el hombre serpiente. Bebin es consciente de que todo está a punto de irse al carajo. Y la única esperanza es Boji. En casa de Despacito. Finalmente conocemos el cómo fue que Boji aprendió a esquivar de esa manera. Y es que cuando Mitsumata creció en agradecimiento al príncipe. Le enseña a leer los labios para que pudiese saber lo que decían los demás. Que no sabían lenguaje de señas. Y además también lo entrena rigurosamente para que esquive todo lo que venga hacia él. El reino está en peligro. Y aunque el príncipe lo duda, Boji se arma de valor para volver. Pese a que se volverá a encontrar con quien trató de asesinarlo. En su encierro, Daida empieza a recordar los tiempos en que jugaba con su hermano mayor. Y como todo había cambiado poco a poco cuando su padre, el cabrón de Bose, le había regalado el espejo mágico. Gracias al cual se había vuelto egocéntrico. Y con ello empezó a considerar que su hermano era un inútil. Por lo que un día Bevin trató de enseñarle cómo debe de actuar un verdadero rey. Velar por su pueblo por más que sean débiles. Aún así este baboso no comprendió. De vuelta en la prisión oscura, Daida nota que ahora hay una niña que lo acompaña. La pequeña Miranjo. Pero no es la que conocemos, sino la versión joven de la bruja. Resulta que ella había sido cruelmente torturada por una jauría de aldeanos. A quienes supuestamente les había hecho daño. Y aunque en principio el pequeño bastardo la ve como un monstruo. Ya que ella no tenía rostro, luego recapacita y defiende a la niña. En la parte baja del inframundo, Miranjo, la del espejo y sus guardias logran entrar a la fortaleza del rey. Y sacan de la cárcel a un espadachín muy fuerte llamado Oaken. Pero cuando Deja se da cuenta ya es demasiado tarde. Con lo cual manda a llamar al capitán para informarle de la situación. Ya que las cosas serían peligrosas, así no actúan rápido. Killing, Borshe y otros soldados llegan a las afueras del castillo. Dispuestos a tomar el control y recuperar a Daida. Pero las cosas no serán tan sencillas. Ya que el reino se encuentra bajo ataque. Resulta que de la prisión no solo escapó Oaken. Sino que con él vinieron varios delincuentes infernalmente fuertes. Que intentarán apoderarse del reino. A estos se le suman las fuerzas del inframundo. Que por órdenes de Deja tendrán que aprovechar la conmoción para apropiarse del reino. Estos desgraciados tiran el espejo para romperlo. Pero este se convierte en diamante. Viéndose superados por la magia de Miranjo. Los hombres continúan su camino pacíficamente. Hasta llegar a donde el rey quien es capturado y mandado a la celda. Sin que este se oponga a resistencia. Es así que uno de los reos toma la corona y manda volar a Oaken. Pensando que este era débil. Pero no sabe lo que le espera a este desgraciado. Oaken aguarda a que los demás salgan. Y le mete una chinga de su vida cortándole los tendones de sus manos y piernas. Para luego darle varias estocadas por la espalda. Dejándolo al borde de la muerte. Este desquiciado disfruta el sufrimiento de los demás. Por otro lado las fuerzas del inframundo se acercan rápidamente. Y el capitán le dice a los aventureros que pronto llegarán. También al príncipe Despacito. A quien le pagaron para ir a ayudar. Pero como su caballo había engordado un montón. No podía seguir el mismo ritmo que los otros. Finalmente Hilen y Borges junto con otras fuerzas de élite. Llegan al castillo para encontrarse con varios perros bestias. Este pelado reconoce a Miranjo y le pregunta cómo es que sigue viva. A lo que ella responde que solo quiere traerle ruina al reino. Borges confirma que ella fue quien mató a la primera reina. Y emputado procede a matar al primer perro bestia. Ayudado por un hombre de élite. Este cocolizo mamado le pregunta a Apis por qué razón apoya a la bruja. Y este le responde que fue porque le juró venganza. Borges y los soldados no eran suficientes para hacerle frente a todos los perros. Y para empeorar las cosas. Tres de los reos se meten en la pelea para divertirse. Sin otra opción Borges da la señal para que el caballo de Hiling escape. Mientras ellos se tratan de ganar tiempo. Ya que sin importar qué están superados y van a morir. Pero en eso se entromete Oaken. Y le corta los tendones a Hiling. Quien es defendida por la guardia que logra acertar varios dardos en la armadura de Oaken. Pero este cabrón se levanta gracias a su poder mágico. Y le corta el cuello a la guardiana. Por lo que la reina usa su poder curativo para sanarla. Y queda muy debilitada. En eso utiliza un ataque cegador para ahuyentar al caballero. Y parece que funciona ya que este sale corriendo. Pero el desgaste de su magia casi hace que se desmaye. Y aunque bebe lo que parece una poción para recuperar fuerza vital. Los perros la asedian ya que los otros fueron derribados por los reos. A punto de ser comida. Una lanza atraviesa a los perros. Apis traiciona por un momento a Miranjo. Ya que no puede ver como su reina es devorada. Por lo que grita el nombre de Borsche. Y este cabrón con la fuerza de sus nalgas noquea al reo más fuerte. Y corre a auxiliar a Healing. Pero los perros siguen superándolo. Y esta vez le arrancan los pies. Apis no puede ver lo que está sucediendo. Y le pregunta a Miranjo por qué hacía eso. A lo que ella responde que lo hace por el bienestar de Bose. Ya que su familia era un impedimento para que él cumpliera su sueño. Aquí nos enteramos de que fue ella quien propuso a Healing. Para que fuera la esposa de Bose. Borsche está a punto de morir. Ya que ha perdido su pie. Y los perros también han sujetado sus demás extremidades. Los reos persigan a Apis para quitarle el espejo. Este pendejo fue engañado por Mario Bros. Y le quitaron a Miranjo. En el pueblo, Oaken ha hecho de las suyas. Cortando los tendones de los habitantes. Y disfrutando sus expresiones de dolor. Pero se detiene cuando ve llegar al ejército del inframundo. Este capitán tiene órdenes de no pelear. Pero tiene que hacerlo. Es donde envía a Boji y a la pequeña Sombra. A que vayan tras Miranjo. Cuando todo parecía perdido para Borsche. Llega Mitsumata. La serpiente se carga fácilmente a los perros. Pero el ogro reo despierta. Y la estampa contra el suelo varias veces. Dejando la malherida. Y a punto de aplastarla con su mazo. Aparece Boji. Y Kage. Para derribar al hijo de fruta. Y salvar a su amigo. Healing logra curar a Borsche y a Mitsumata. Aquí tenemos un flashback del entrenamiento de Boji. En donde Despacito. Le enseña los puntos débiles de la existencia. Es con esta habilidad que Boji hace a Nikos el mazo del ogro. Y cuando este intenta pisarlo. Boji ataca su pie y le corta el flujo de sangre en el cerebro. Noqueándolo. Estos perros también son curados. Ellos estaban siendo manipulados por Miranjo. Gracias a la magia de la reina. Ese control fue roto. El ogro quien ahora sabemos que se llama Gigant. Se levanta solo para arrodillarse ante Boji. Y jurarle lealtad ya que reconoce su fuerza. Y sabe que no podrá derrotarlo. Boji queriendo o no queriendo va sumando súbditos a su dinastía. En el pueblo solo el capitán quedaba de pie. Allí vemos la llegada de Despacito. Quien le da indicaciones a su hermano. Y este con su magia le tira un rayo al caballero. Quien queda fuera de combate. Hace mucho tiempo. Oaken era el príncipe del reino. Y quería lo mejor para todos. Pero cambió cuando la inmortalidad se apoderó de su cuerpo. Y en consecuencia había perdido su humanidad. Por lo que si. Estos tres eran hermanos. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Boji y sus compas toman camino hacia el inframundo. Pero nuestro prota teme verle la cara a Domas por lo que le hizo. La reina y sus guardias ahora están en un lugar seguro. En la entrada del inframundo. Domas y Hokuro están a punto de destruir el lugar. Ya que esa era su misión secreta. Pero en eso llega la orden del inframundo. Quienes habían atravesado el portal. Dispuestos a tomar el reino. Domas no tiene idea de lo que está sucediendo. Ya que desconoce sobre los arreos. Y solo quiere retrasar a la orden. Aunque da pelea al inicio. Y logra derrotar a un escuadrón él solo. En cuanto aparece Deja trata de ir con cuidado. Pero es derrotado de un golpe a los huevos. En ese momento aparece Boji y Kage. Junto con este gigante. Una vez allí lo primero que ve nuestro prota. Es al traidor bipolar quien llora al verlo con vida. Es en ese momento donde Boji se desespera. Kage se da cuenta de que su amigo se ha llenado de odio y rencor. Y trata de persuadirlo de que no tome ese camino. Ya que él no es así. Domas arrepentido por lo que hizo. Le dice a nuestro prota. Que le ofrece su vida en compensación. Shigan empieza a pelear contra los soldados. Y de a poco los va noqueando. Pero el rey no está para juegos. Y con un rayo lo detiene. Domas y Hokuro se ponen como escudos. Para impedir que Boji sea herido. Sin saber que él es ahora más fuerte. Y le pregunta Deja. ¿Qué rayos está buscando? Y como era de esperarse. Este solo busca matar a Miranjo. Por causar al boroto liberando a los reos. Pero al parecer el espadachín. O era muy distraído. O simplemente se dedicaba a pelear. Ya que era el único de los cuatro grandes. Que no sabía nada de la bruja. Mal ahí mamahuevo. Mal ahí. Al escuchar el nombre de Miranjo. Boji recuerda una terrible escena. El asesinato de su madre. Cuando la bruja aún tenía su cuerpo. Acorraló a la reina. Y pese a sus súplicas. La malparida sigue con su plan. Para hacer que el rey. Tenga otro hijo. Empezando por deshacerse de la reina. Al morir. Boji queda atrapado. En el cadáver de su madre. No obstante. La hija de fruta de Miranjo. También es alcanzada por las flechas. Y antes de que muera. Aparece el demonio. Quien es al parecer. El que traslada su vida a un espejo. Este gigante era un criminal. Hace mucho tiempo. En una de las guerras del inframundo. El traicionó a sus compañeros. Ya que los muy miserables. Estaban torturando a un pequeño gigante. Este ejército era liderado por Desha. Boji quiere salvar la vida de Gigant. Ante esto. El rey del inframundo. Se contacta con su hermano. Y le pregunta. Que fue lo que le enseñó a Boji. Despacito. Le dice que no es rival para el príncipe. Y que en su lugar. Él es quien debe de enfrentarse al rey Bose. Sin otra opción. Desha cede. Y designa a Gigant como miembro de la orden. Ya que antes de perder su humanidad. Oaken soñaba con crear un ejército con este gigante. Todos ellos vuelven al inframundo. Por órdenes de Despacito. Domas y Hokuro se arrodillan ante Boji. Y le piden perdón por lo ocurrido. Pero nuestro prota no puede perdonarlos. Y sube a toda velocidad de las escaleras. Kage sabe que no puede permitir que su amigo siga el camino del odio. Y trata de hacer todo lo posible para animarlo. Mientras estos pobres miserables ahora tendrán que destruir la entrada del inframundo. En el pueblo los hombres de la orden han sido atendidos. Pero Oaken despierta. Y ahora las cosas se van a poner feas. Este desgraciado se levanta al ser llamado por Miranjo. Y descubrimos que hace muchos años. El rey del inframundo casi consigue la fórmula de la inmortalidad. A través del sacrificio de varios hombres. Por lo que descubrir que una forma de prolongar la vida. Era teniendo hijos. Se casó con una mujer humana. Con la cual tuvo a los tres hijos. Desha quien heredó los poderes de su padre. Despa quien no tenía poderes. Pero era un gran estratega. Y Oaken quien tenía una gran habilidad física. No obstante cuando este demonio es derrotado por sus propios hijos. Al cumplir los 25 años. El caballero adquiere su inmortalidad. Y pese a que en un principio lucha contra eso. Termina volviéndose loco. Y es encerrado para que no lastime a nadie. Al llegar a la superficie. Boye y su compa encuentran malherido a Apis. Quien le cuenta el plan de Miranjo. Que consiste en acabar con Healing. Y con el reino para que así ella y el rey Bose. Puedan irse de lugar a solo los dos. El enfrentamiento entre dos contrapartes inicia. Un príncipe amable versus un príncipe corrompido. Despa y el capitán corren para evitar este enfrentamiento. Ya que al ser inmortal. Boye no es rival para Oaken. Y está en riesgo de morir. La pelea comienza y Boye ataca con todo lo que tiene. Pero es inútil. Y solo le genera unos cuantos piquetes a Oaken. Por lo que decide utilizar su técnica definitiva. Que consiste en atacar los órganos vitales del oponente para matarlo. El pequeño Boye sube al terreno alto. Para no ser alcanzado. Ellos no lo sabían pero se enteran de la peor forma. Que este espejo es Miranjo. Hace mucho tiempo cuando Bose aún era joven. Y viajaba por todo el mundo para enfrentarse a personas fuertes. Llegó a un reino de magos conocidos en ese entonces como el reino de Honma. Allí conocemos a la familia de Miranjo. Este gigante se enfrentó al padre de Miranjo. En una feroz batalla. En la que logró matarlo por muy poco. Y al borde de la muerte la madre de la niña lo salvó sin ninguna razón aparente. En Honma los hechiceros se enfrentaban constantemente contra los dioses. Que eran entidades sumamente poderosas. Allí todos aprendían diferentes tipos de magia. Y para saldar su deuda Bose se había quedado en el lugar para combatir. En contra de los dioses. Pero un día cansados de la guerra decidieron hacer una alianza con el reino de Akusa. Que para su desgracia era todo lo contrario a ellos. Ya que se aprovechaban de todo. Y pese a que su civilización fue impulsada por ellos. Los hijos de fruta aprovechaban cada ocasión que podían. Para robar o matar a los habitantes inmigrantes de Honma. Sin embargo la madre de Miranjo creía con su corazón. En que podría cambiar a la gente. Pero se equivocó. Un día cuando llamaron a su puerta. Un grupo de personas entró para matarla. Y robar su dinero. Pero sin ser suficiente al notar que los dioses tenían ventaja. Traicionaron por completo a los habitantes de Honma. Y así todos fueron masacrados. De vuelta al presente. Kage apunta su arma en contra de Miranjo. Y ella no lo culpa por lo que hace. Pero las cosas se están empeorando. Ya que Bolli ha sido cortado. Y debe de usar parte de su ropa para amarrar su espada a su mano. Y evitar soltarla. A punto de caer derrotado. La lanza del capitán cae para separarlos. Y a su vez el rayo del rey Desha cae sobre el arma. Pero Oaken ya conoce ese truco. Y pese a que es atacado una segunda vez. Dirige el rayo para evitar dañar sus órganos. Y ahora ya nada puede detenerlo. El capitán se lanza al ataque para salvar a los otros. Pero no es rival para el hombre inmortal. Por lo que ahora Despacita. Se sacrificará para salvar a su discípulo. Bolli al verlo herido se lanza con todo lo que tiene. Y logra romperle la máscara a Oaken. Pero esto no le hará nada. Y todo parece perdido. Por lo que la única opción es correr. Pero Bolli no se rinde y se cuelga de Oaken. Quien se atraviesa a sí mismo para herir la pierna de nuestro prota. Y ya sin fuerzas el caballero maldito lo acabará. Pero Kagi desesperado por salvar a su amigo. Saca todo su potencial y se transforma en una bestia sombra gigante. Que absorbe a Oaken. Pero el hijo de puta lo atraviesa. Y ahora el niño sombra. Ha muerto. Oaken ya no tiene quien lo detenga. Y apuñala a nuestro prota justo por la mitad. Pero en eso Miranjo toma posesión de un reo. Y cura a Kage. Ya que entiende su sufrimiento. Ella le da la oportunidad a la sombra de elegir. Si quiere pasar al otro mundo. O quiere seguir junto con su amigo. Kage regresa al mundo de los vivos. Gracias al poder de Miranjo. Pero antes de salir del limbo. Aparece la antigua reina. Y su madre. Debido a sus buenas acciones. Y que de cierta forma. Está encontrando alivio para su corazón roto. La pequeña Miranjo. Que estaba junto con Daida. Vuelve a la normalidad. Recuperando sus manos y su rostro. Por lo que ahora es tiempo de irse. Y deja solo a Daida. La reina Shine. Y la madre de Miranjo. La recriminan por todo lo que ha hecho. Pero la gigante le dice que ya no le guarda récord. Mientras que su madre le pide que detenga todo esto. Ya que solo le está causando sufrimiento a gente inocente. Pero la bruja ya no tiene salvación. Y solo quiere continuar al lado del rey Bose. Además de ello al morir no podría ir con su madre. Puesto que el trato hecho con el demonio era de si fallecía de nuevo. Esta vez él se llevaría su alma. Antes de regresar a Limbo. Despa le muestra a Boji los recuerdos de Miranjo. Y este llora por ver todo lo que ella tuvo que pasar. Pese a que mató a su madre. Nuestro pequeño no le guarda rencor. En el plano real. Mitsumata encuentra a todos los heridos. Pero debido a que Healing había utilizado todo su poder. Ellos ya no tienen salvación. Sin embargo el desastre no acaba ahí. Ya que Oaken al ver a la serpiente. Empieza a cortarla y a devorarla. Y antes de perecer la serpiente es salvada por Bevin. Quien corta en dos al caballero maldito. Los cuatro grandes unen fuerzas para tratar de matar a Oaken. Y aunque lo cortan y lo mandan a volar varias veces. Solo logran neutralizarlo por unos segundos. El poder del flashback actúa en este desgraciado. Y el caballero saca más fuerzas aún. Liberándose de los cuatro. Y doblegando rápidamente a estos guerreros. Quien por su honor se levantan para cumplir una última misión. Ellos fueron destrozados. El maestro de nuestro prota despierta. Y le dice a Kage que busque al capitán. Ya que él conoce una técnica para detener el sangrado. Y solo de esa forma podrán salvarse. Pero el cabrón de Oaken vuelve a atravesarlo. Y ahora no hay nada que puedan hacer. Todo se ha acabado. Este es el fin. Pero en ese momento aparece Daira barra Bose. Para darle sus buenos golpes a los heridos. Todo con la intención de reunirlos en un solo punto. Y curarlos. Ellos están confundidos por las acciones del rey. Pero no hay tiempo para preguntas. Ya que Oaken sigue chingando la vida. Y ahora es el rey Bose quien peleará contra él. Y aunque en principio Boji se preocupa. Su maestro le dice que no hay nada de malo en depender de alguien. Pero en realidad lo que él esperaba es que estos pendejos se maten entre sí. Para liberarse de dos amenazas al mismo tiempo. La pelea entre el hombre invencible y el hombre inmortal empieza. Oaken da un buen golpe. Pero esto no le hace nada al rey. Quien al tener ahora un cuerpo tan pequeño es excesivamente resistente. Por lo que procede a destruir una y otra vez al caballero. Para luego sacar una roca gigante. En la cual hace un agujero. En donde encierra a Oaken. Quien es triturado por el rey. Boji está más que emocionado por las habilidades de su padre. Él se ha decidido en derrotarlo. Boji habla con Miranjo quien ha recuperado la cordura. Y ahora se arrepiente de todo el sufrimiento que ha causado. El rey le dice que por desgracia todo lo hecho fue en vano. Ya que posiblemente será derrotado. Pero al menos con eso podrá irse junto con la bruja al otro mundo. O eso es lo que creía ya que no sabe el trato de Miranjo con el demonio. Boji amenaza a todos diciendo que les perdonará la vida si se unen a él. Pero si deciden pelear los matará a todos. En ese momento los cuatro grandes se declaran a favor del príncipe Boji. Y aunque saben que no son rivales para él. Aún así Domas intenta atacarlo. Pero es detenido por la técnica de Boji quien ya sabemos es superior a los guerreros. La batalla entre padre e hijo comienza y nuestro prota ve a su padre como un gigante. Contra el cual ataca a todos sus puntos de poder. Rompiendo su arma en varios pedazos. Y atacando los puntos de dolor continuamente. Hasta dejarlos sin fuerzas. Derrotado el rey esiente una mezcla de sentimientos. A que lo llevan a intentar romper el espejo de Miranjo. Pero antes es detenido por Boji quien lo derriba finalmente. Y este once a su mare entra en razón. Y quiere devolverle el cuerpo a su hijo por lo menos. Por lo que decididos a acabar con la maldición. Miranjo le pide a Boji que destruya el espejo. Ya que de esa manera todo terminará. Y así él se convertirá en el rey. Apis trata de detenerlo pero es inútil. Boji le promete que la salvará del demonio. Y rompe el espejo. De esa forma las almas de Boji y la bruja son liberadas. Pero en eso aparece el demonio y se traga a Miranjo. Con lo cual solo el alma del antiguo rey es capaz de ascender al cielo. Bueno siempre y cuando ese desgraciado se vaya al cielo. Mientras esta mujer estará sufriendo por todas sus acciones. Por más arrepentida que esté. Por más daño que le hayan hecho. Este será su cruel destino. Mientras tanto en el inframundo. Desha rechaza el primer lugar en el ranking de reyes. Descartando la posibilidad de encontrar un tesoro. Con el que pueda romper la maldición de Oaken. Este Goji se sumare. Confía plenamente en su hermano Despa. Cito. Y sabe que él se encargará de romper la maldición de la inmortalidad. Después de la masacre cometida en contra del reino de Houma. Los dioses decidieron que ya habían tenido suficiente. Y que los humanos podían regirse bajo sus propias reglas. Por lo que deciden dejar el mundo terrenal. Y el pueblo próspero construido por los magos. Es ahora un paraíso para los hijos de fruta traidores. Al poco tiempo Boze encontró a una Miranjo sin manos y sin rostro. Atada en un palo. Al ver la horrible escena. Se emperra y mata a todos estos desgraciados. Tomando todo lo valioso para que un doctor la pueda reconstruir. Sin embargo al recuperar la conciencia. Miranjo llora por verse en tal estado. Y cuando Boze se va a dormir. Aprovecha la oportunidad para lanzarse de un acantilado. Y acabar con su vida. Pero el gigante logra llegar a tiempo para evitarlo. Y desde entonces. Ambos emprendieron su viaje por todo el mundo. Al conocer el deseo de Boze. Miranjo busca diferentes oponentes para él. Pero todos son demasiado débiles. Y es cuando deciden ir por la cabeza de los dioses. Pero en su primer encuentro es fácilmente derrotado. Y con ello Miranjo va en búsqueda del demonio. A quien ya conocía cuando era tan solo un niño. Este demonio al cumplir cada deseo. Sufría porque se hacía cada vez más horrible. Hasta ser lo que conocemos en la actualidad. Con el poder suficiente para matar al rey de los dioses. Boze por fin alcanza su meta. Pero se siente vacío sin razón aparente. Y es entonces cuando se dedica a su familia. Pero no contaba con todo el plan de Miranjo. Para revivirlo y ésta ignora su petición antes de morir. Que es la de cuidar a Daida. Bueno. Este demonio está a punto de irse. Tratan de detenerlo pero es inútil. Hasta que del cielo cae un rayo enviado por Desha. Momento después le cortan la cabeza. Y para devolvérsela tendrá que concederles un deseo. Esta es la oportunidad de Despa. Cito. Para pedir su deseo. Que vuelvan a la normalidad a su hermano Oaken. Pero maldita seas. Este mini argentino le ganó al viejo Nalgón. Pidiendo que traigan de vuelta a Miranjo. Que le devuelvan la vida. Y por si eso no fuera suficiente. Este Gonçazuma se casará con la bruja. Todo para limpiar su nombre. Ya que recordemos que vio su pasado. Es más. Su padre Boze antes de irse le encargó que cuide de Miranjo. Espera, espera, espera. Ella ya no está mayorcita. ¿Cuántos años tiene? Pongámosle que 40. Y este mocoso la consideraba una madre. En fin. Mientras más arrugada sea la papaya. Se te soltará el estómago más rápido. ¿Qué? Tengo problemas para cagar. ¿Algún problema? Mejor continúa. Ok. El capitán trata de lanzarse contra la bruja. Pero es detenido por el mismo Despa. Cito. Quien recuerda que al hacer contacto con su hermano. Este le dijo que aún no era momento de ser salvado. Por lo que decide esperar el momento adecuado. Pero a cambio pide una gran recompensa de oro y plata. Al mismo tiempo el maestro le dice a Miranjo. Que le contará a los demás su historia. Para que nunca más se vuelva a cometer ese tipo de atrocidades. Este viejo Nalgón le informa a su hermano todo lo sucedido. Él lo toma con calma. Ya que pues ya se puede hacer. Pero ahora tiene que aceptar el primer puesto de la clasificación de reyes. Para así tratar de romper la maldición de Oaken. Hiling llega al lugar y se da cuenta de todo. Y tras una breve explicación de Daida. Ordena que Miranjo sea ejecutada. Pero se sorprende cuando su hijo le cuenta que se va a casar con ella. En la sala de tesoros. Entonces el encargado de la clasificación le dice a Desha. Que los hombres se cambian cuando ven algo más allá de su imaginación. Y que pese a buscar el bien común. Esta vez había decidido optar por sus deseos personales. Oye ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Inclinándose ante sus súbditos y pidiendo perdón. Daida decide cederle el trono al príncipe Boji. En ese momento aparecen el ministro de justicia y el ministro de interior. Que se encontraban escondidos los muy cabrón. Y le ayudarán a Boji con sus labores como rey. El problema es que Kage ha decidido irse. Ya que considera que es una mala compañía para Boji. Y pese a la búsqueda de Domas y Hokuro no logran encontrarlo. La sombra ex ladrona decida buscar un trabajo en otro reino. Pero nadie lo considera. Ya que es de un clan que es considerado de mala fortuna. Pero el compa de Boji no se rinde. Y sigue empecinado en buscar una nueva vida. En el reino Boji continúa con sus labores. Pero está muy deprimido ya que sin su amigo se siente solo. Pese a que ahora todos lo respetan. Porque ha demostrado ser el mejor rey. Justo y sabio. Lastimosamente no es lo que esperaba cuando decía que quería ser el mejor rey de todos. Por lo que la reina Healing lo regaña por transmitir ese sentimiento de angustia a los demás. Pero a su vez le dice que si ha encontrado algo mucho mejor que ser el rey. Debe de seguir sus deseos y luchar por lo que quiere. Es así que con ayuda de Bevin y la serpiente logra encontrar a su mejor amigo. Este pequeño pendejito después de haberse partido a su santísima madre. Siendo humillado y a punto de morir en cuantiosas ocasiones. Todo para ser el rey al final termina cediendo el trono a su hermano. Ahora él recorrerá el mundo. Conociendo y aprendiendo para construir su propio reino. Lo más importante de todo es que lo hará junto con su mejor amigo. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor sígame en Instagram. Dale me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.